Por más de cuatro horas fue el tiempo que tomó la primera sesión del Consejo Municipal, realizado en forma online debido a los protocolos sanitarios. Nuevos concejales y concejalas, y otros ya con experiencia en el cargo, fueron interviniendo en los diferentes puntos de la primera pauta de trabajo de la llamada Alcaldía Ciudadana, liderada por la abogada Constanza Lizana, quien destacó la voluntad del Consejo Municipal en pleno por trabajar en las temáticas que aportan al desarrollo de la comuna. Además, la alcaldesa indicó que en esta primera sesión se definieron las respectivas comisiones para cada uno de los concejales y concejalas. Bueno, fue el primer consejo donde había mucho interés en participar, en plantear los distintos temas que traían cada uno de los concejales, por lo tanto nos parece que es una primera instancia que da cuenta de la profunda voluntad que tiene esta Alcaldía y este Consejo Municipal en avanzar en aquellos temas que son tan importantes para la comunidad. Quedaron definidas la mayoría de las comisiones, por lo tanto desde hoy día también van a poder empezar a trabajar y realizar la labor también de trabajar junto con las organizaciones de la sociedad civil. El concejal Ricardo García, que en esta primera sesión recibió con mucho agrado la responsabilidad de la Comisión de Desarrollo Económico, enfatizó que fue una muy buena sesión, bastante extensa, pero era lo esperado debido al interés de todos por participar en los diferentes puntos de la pauta a tratar. Se pudo materializar y hablar de distintos temas de la comunidad. La comunidad se pudo haber enterado más o menos de las necesidades actuales de lo que está pasando en nuestra comuna y por los caminos que se van a ir desarrollando. La autoridad sanitaria anunció que este lunes 12 de julio en la comuna de San Antonio pasa a fase 2 del plan Paso a Paso. Para el concejal García es una muy buena noticia, pero también una gran responsabilidad en el autocuidado. Si bien es cierto, en fase de transición, el sector gastronómico puede atender a sus clientes al aire libre. Lamentablemente, las bajas temperaturas de este invierno pueden afectar la afluencia del público. Para el concejal, esta pandemia es un constante aprendizaje que se convierte en un desafío para ir acomodando de alguna manera la factibilidad de retomar la actividad económica. Como estamos en pandemia, hay que ir adaptándose a los sistemas. Me imagino que los restaurantes o la gente que va a atender, que va a abrir, me imagino que van a tener que contemplar, por ejemplo, estos calefactores, por ejemplo, en alguna zona. Y lo más importante, para poder mantener esto bien, es la trazabilidad, el control de trazabilidad, mantener todavía la limpieza, los afores correspondientes, también el detalle de las limpiezas de las mesas. No nos podemos quedar ahí nomás, al contrario. Hagamos de esto algo mejor, aprovechemos que hemos subido a una nueva fase, a la fase 2, y tratemos de mantenernos lo más que podamos. ¡Gracias!